La ciudad se escucha en tu radio, contacto directo. La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Muy bien, volvemos con Claudia. Claudia, ¿dónde te encontrás? Bien, Jorge, me encuentro nuevamente acá en lo que sería en la entrada, ¿no? En la primera entrada del anfiteatro, más bien en la ventanilla de acá de Boletería. ¿Por qué, Jorge, volví de nuevo? Porque muchísima gente estuvieron hace unos minutos discutiendo. Ahora está más tranquilo todo, ¿sí? Tranquilizaron a la gente, pero estaban muy nerviosos discutiendo hasta quizás por ahí uno que otro insulto. Donde también sabemos que Fioravante hace unos minutos nos dijo que tenían acá seguridad, ¿sí? Está la seguridad, trataron de tranquilizar a la gente. ¿Pero por qué, Jorge? ¿Por qué? Sabemos que desde ayer, desde la una de la tarde, hay gente acá esperando para que hagan boletería para sacar sus correspondientes entradas, para estar en primera fila con sus artistas favoritos. Sí. ¿Pero qué pasa? Resulta que abrieron lo que serían las ventas online, ¿sí? Las abrieron. Supuestamente dijeron que desde acá, Marcos Dalaté le explicó a la gente que dijo que fue un testeo. Pero en realidad en ese testeo se lograron vender 400 entradas, que es muchísima. Entonces la gente, imagínate, inignada, enojada, con mucha bronca, empezaron a discutir, ¿no? Con el personal de acá de Ventanilla, porque cómo puede ser que ellos están desde ayer toda la noche para lograr estar en primera fila, en nada, cerca del suertista, como decimos. Y resulta que en lo que es la venta online están comprando las primeras filas, ¿sí? Entonces la gente es muy enojada acá en el lugar. Te diría, Jorge, que las chicas están eufóricas, eufóricas. Así que imagínate, ¿no? Cómo es la situación. Chicas, le pregunto, ¿estoy en vivo o con el móvil? ¿Cómo fue hace un momento la decisión que tuvieron y qué fue lo que le dijeron en sí por el tema de las ventas online? Era imposible que no estaban vendiendo online. Entonces cuando yo agarré le digo, sí, porque hay gente que está comprando y se está yendo. Dice, a ver, creo que era Barlatey, me cancheré diciendo, a ver, tráeme alguna. Dice que haya comprado. Obvio que llevamos. Llevamos como bien. Y entonces ahí nos sacaron porque vino la policía y se nos paró al lado. Entonces tuvimos que salir de ahí adentro. Y no sé, ahora Barlatey no sé dónde se metió y parece que ya no se vende más. Pero igual, cuando la otra chica fue y le preguntó, dijo que era un testeo lo que estaba haciendo. Un testeo, una equivocación. Pero en esta equivocación había gente que subió desde ayer, estamos desde las 5 de la mañana, entonces todas nos hubiésemos quedado en nuestra casa, nos levantábamos temprano y tratábamos de entrar en el testeo a ver si conseguíamos alguna entrada. Entonces ahora fila 1, fila 2, fila 3, ya está todo vendido. Y nosotros estamos cortas de frío, mal dormidas todas acá, porque no entramos en el testeo. Bueno, Claudia, recordemos que el mismo Marcos lo había confirmado acá en contacto directo que las entradas, pero desde el primer momento y la primera que se iba a vender por la web, iba a ser a partir del próximo lunes. No habló de un testeo ni nada de... No se cumplió, no se cumplió, porque hubo gente que 10 y 18, un hombre que había venido de capital se fue porque la hija desde Federación había comprado las entradas para Jorge Roja en fila 3. Claro, nosotros recibimos, hace un rato, no sé calcular el tiempo exacto, pero debe ser aproximadamente una hora, María Gabriela se acerca acá a nuestro estudio y nos pregunta, porque a ella le llega la información de que se estaban vendiendo entradas online, y bueno, nosotros con Lourdes le manifestamos lo que había dicho Barlatey con relación a esa venta. Y bueno, ahora queda confirmada desde ahí, desde el lugar, que eso existió y que esta información que nos llegaba era verídica, ¿no? Así es, Jorge, acá las mismas chicas le están diciendo que estaban... Las chicas que estaban en la fila, que estaban acá en la fila, esperando para adquirir sus primeras entradas. Una de las hermanas, un familiar creo que fue, que le estaba comprando en la entrada online, o sea que se retiró porque ya la tenía online, ¿me entendés? Estando acá en la fila. Y un montón de chicas. Sí, y otras las puedo pagar. Pago fácil. Tiene que venir con el fichecito y... ¿Cómo es la página? Pase show. Pase show. Así que mirá, tienen todas las chicas, ¿cómo no van a estar enojadas, Jorge? Porque en ese testeo, como dicen las chicas, con mucha bronca le dicen esa palabra, testeo, se perdieron 400 entradas que las primeras filas podrían haberlo adquirido de ellas desde que están esperando desde ayer, ¿no? Es muy injusto. Y bueno, estamos viendo, a ver si va a Batey. Estuvimos buscándolo, no se encuentra acá en el lugar, pero sí están las chicas de ventanilla. Qué bueno. De las 5 de la mañana vino. Mira, voy. Ahora, y esa chica consiguió en Federación, segunda fila. Y yo todavía no tengo mi entrada. ¿Y en el cuento? ¿De las 5 de la mañana? De las 5 que estamos acá. Claro. Ah, no. Todo este grupo se lo ha dado. Bueno, Jorge, el gobernador Castro, o sea, hay mucha gente esperando desde ayer. Se están sumando cada vez más gente en la fila. Creo que sí, creo que fue muy injusto. Y me pareció como que, como vos lo decís, Jorge, Batey lo dijo que a partir del lunes se iban a abrir las ventas online. Así es. Batey, no estás por ahí, me decís. Lo vamos a buscar, a ver. Buscaremos algún justificativo que nos puedan dar, pero realmente la gente se encuentra molesta y lógicamente entendible la situación, ¿no? Que se han comido horas haciendo cola, frío, chupándose frío, y después alguien cómodamente centrado detrás de un escritorio logró su entrada con una facilidad que ellas no tuvieron y en la cual la promesa de no vender online hasta el lunes fue incumplida y es entendible el enojo. Sí, Jorge, se encuentra acá en el anfiteatro y me lo están llamando porque hay seguridad acá en la puerta, ¿sí? Por las dudas, para prevenir cualquier cosa. Porque, bueno, hace minutos se tornó bastante difícil. Así que imagínate, ¿no?, toda esa situación. ¿Por dónde se encuentra? Acá lo tenemos, acá lo tenemos. Está hablando justo por teléfono. Marcos, estamos en búsqueda tuya otra vez más. Sí, nos dice que esperemos un minuto porque está hablando por teléfono. Quizás está solucionando, tratando de solucionar este tema, porque sabemos que Marcos es muy adquirible en esta situación, ¿no? Él siempre trata de solucionar estos temas. Quizás a él se le fue de las manos o quizás a la misma empresa que, no sé, hubo alguna equivocación o algo de eso. Porque él lo dijo muy seguro, Jorge, hoy cuando vos estabas haciéndole la nota, hoy muy temprano cuando vinimos a hacer el móvil acá en el anfiteatro, que dijo que a partir del lunes, porque era justo para los que estaban esperando desde ayer, ¿no? ¿Lo tenemos ya? Si no hacemos un cortecito, te damos tiempo para que te acomodes. Sí, sí, hacemos una pequeña pausa, si querés, Jorge, o bueno, por supuesto vos lo manejás desde ahí, pero está él hablando, está, te digo, con una cara tremenda, está hablando por teléfono. Lo manejás vos a los tiempos, que sos la que tenés la nota para hacer. Perfecto, perfecto. Camila lo monitoreaba de ahí. ¿Listo? Perfecto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Jorge. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Se menea, se menea, se menea la cadera, la cadera, se menea, 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 se menea